Hola, me están haciendo esta pregunta que es un poco complicada por Instagram. Me dicen, buenas noches, espero que estés bien. Me comunico desde Argentina y me encanta ver tus vídeos, ya que tengo dos gatos, machos, y aprendo. Pero hay algo que me preocupa, y es el tema del vínculo con ellos. Sé que se aconseja jugar 30 minutos con nuestros meninos, pero hay días que estoy muy cansada y otros que no llego a los 30 minutos. Pero si estamos juntos todo el tiempo, los mimo mucho, y sus necesidades básicas están cubiertas, ¿eso ayuda al vínculo? Gracias. Vamos a ver, un par de consideraciones. Lo más importante es que, evidentemente, tus gatos estén bien atendidos y que cubras todas sus necesidades. El juego es una de las necesidades que tienen nuestros gatos. Y es verdad que si jugamos con nuestros gatos, nuestro vínculo se refuerza. Hay gatos que solamente con convivir con ellos son más apegados a nosotros, les gusta estar más encima de nosotros, y tienen un vínculo un poco más fuerte. Pero si queremos fortalecerlo aún más, por eso tiene también importancia el juego. Además, el juego ayuda a que nuestro gato esté más despierto, ayuda a que nuestro gato se mueva, haga un poquito de ejercicio, y no esté solo tumbado en el sofá viendo las horas pasar. Por eso es por lo que el juego se tiene que estimular con el gato. Si tú no puedes darle el tiempo mínimo de juego a tu compañero felino, al menos tendrías que darle juguetes autónomos para que tu gato se pudiera entretener solo. Dicho esto, no hace falta que estés con un cronómetro viendo si todos los días le dedicas 30 minutos a tu gato. Yo te doy una orientación general. Y evidentemente, cuanto más juegues con tu gato, mejor. Pero, si algún día no puedes, otro día estás muy muy cansada y ya el gato te tiene un poco ya harta y no puedes seguir jugando, tampoco hace falta que digas ¡Ay, madre mía! Hoy me pongo aquí una falta enorme porque no he jugado con mi gato. Tampoco hace falta que estés todo el día al lado de tu compañero felino. Tu gato es un ser autónomo. Se puede mover por tu casa, puede hacer lo que le dé la gana. No hace falta que lo tengas todo el día en tu regazo. Te digo esto porque, si nos empezamos a preocupar muchísimo en tasar todas las cosas, al final, eso puede afectar a nuestras rutinas y a la de nuestro gato. Y hay veces que los gatos pueden terminar desarrollando relaciones no muy sanas con los humanos. Es decir, hay veces que el vínculo es tan potente que el gato empieza a vernos como algo que pueden poseer. Y entonces comienzan las relaciones tóxicas con los seres humanos. Por eso es por lo que no tenemos tampoco que sobrepasar ese límite. Porque si no, también pueden aparecer comportamientos que no son sanos para el gato, como por ejemplo la ansiedad por separación. Si nuestro gato está siempre acostumbrado a que estemos al lado de él y que no le dejemos ni un minuto solo, cuando nosotros nos vayamos de casa, porque tenemos que salir a trabajar, a ganarnos la vida, o a hacer una visita a cualquier amigo o familiar, nuestro compañero felino, ya te digo, que lo va a pasar mal. Entonces, siempre nos tenemos que mover en el límite entre estar atendiendo a nuestro gato como se debe y pasarnos de la raya y fomentar que nuestro gato tenga una relación no sana con nosotros. De eso ya te hablé en el canal principal de Mascotas y Familias Felices y te dejo aquí un enlace a unos vídeos que te pueden ayudar muchísimo. Gracias. 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 Gracias.